El nocturno, frisco, no, a la maré la guía Me parto en casa y siempre, me vas con el olía Me va a ir a más píjese, miráme en ti, miré, te ver Esperando a ti, miré, te lo haré Me va a ir a más píjese, miráme en ti, 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 miráme en ti E me voy a ir a más píjese, miráme en ti, miráme en ti Me voy a ir a más píjese, miráme en ti, miráme en ti, miráme en ti ¡Gracias!